¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo que estabas haciendo? Vaya, ¿ha pasado toda la vacación en Zumba? ¡No se preocupe! Tengo un remedio que le evita la goma, le evita la resaca, le evita el cansancio. Le presento puro goma con una infusión de estas semillas milagrosas. ¡Cállate, boyachuco! Lo volverá a poner con ganas de volver a empezar. ¡Puro goma!